Chantaje puro, puro chantaje Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Right to right back Right to right back Right to right back Right to right back Dominicano ya rápido Y el caribe somos tú y yo Miami me lo confirmó Tiene rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya rápido Con México, Colombia